¿Me escucho? ¿Me escuchan los dos? Sí, Juli también creo Bueno, escuchame ¡Estamos en streaming! Uy, se van a cagar de risa Bueno, yo lo único que hago es romper autos Y me agarran y me matan rompiendo autos Dale Juli Poné listo Juli Perdón, perdón Esperá, y ahora se cago esto Poné listo Juli Sí, sí, pero yo lo había puesto antes ¡Nos vamos a hacer mierda! ¿Pusiste cuadrones? Ah, sí Se pone solo Los papelitos los tenemos, que puta Vamos, que se puede ¿Qué nivel son ustedes? Diez Es seis No, yo también soy seis Tengo un caballito Y tengo un caballito Aunque me parece que es medio burro Que no es tanto un caballo, ¿no? No sé, podría ser Es un pony Una piñata Y... pero la piñata... ¿Es un caballito o es un burro? Es un burro No... No... Bueno, luego de este momento cultural... Es un guanaco... Otri Es una llama... Es un guanaco... Me dijeron... ¿Dónde quieren caer? Pero si vos, yo no tengo idea No... Muere ahí, pero bueno... ¿Dónde quieren caer? No, caen los pisos picados ya fue... Vos querés que nos hagan mierda, ¿no? Vos querés que nos hagan mierda, ¿no? Un poquito Perdón, eh... Viste... Si no podías no sé qué cosa... Eh... ¡Uy! ¡Salté sin querer! Nosotros ya saltamos A media hora... Me está jodiendo... Bueno... ¿A dónde voy? ¿Al rojo? ¿O al azul? ¿Al azul? Sí... No... El pisto picado rojo creo que... Bueno... Eh... justo... Había ido a... Compartir el... ¡Che! ¡Me sacaron el punto! ¡Vayanse a cagar! Mirá que hay otro con nosotros, eh... Sí, era por eso... Por eso te dije... Tendrías que haber puesto algo que no es... Escuadrón, ¿no? Que no es completar... Esa... Poronga... ¿Y qué querés? No sé, pero el rojo está ahí... ¿Casi es rojo? ¿Vas a venir con nosotros? ¿O vas a hacer la tuya? Ahora es la escopeta... Che, tenemos gente abajo, boludo... En frente mío... En el edificio... ¿Ven donde estoy cayendo? No... ¿En serio? Está cayendo todavía... Sin boludo... Se está predando acá... Tengo uno acá, eh... Tengo uno en frente mío... La madre... ¿Qué pasó, Jani? ¿Qué pasó, Jani? Vení, vení, vení... Vení adentro... Uh, Jani está... Le están dando a Jani, eh... Y no consejos, pa... Jajaja... Maté a uno... Tengo uno abajo... El tema que... Tengo uno atrás... No sé si me ha matado o no... Sí... Sí... Viene atrás... Salvala, salvala, Jani... ¿A mí? ¿A mí? Uh... Hay gente acá... Me ha matado... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te salgo yo... Ahí va... El super postre... Si salto acá me mato... Te ayuda a la postre... Si salto acá me mato... Guarda, tenés alguien afuera... Ahí le tiré... Pero no pude hacer mucho... El salvador Ryan no es salvador... ¿La salvaste? ¿La salvaste? ¿La salvaste? ¿La salvaron? Eh... ¿Cómo la salvaste? Eh... No... Me confundí... Ah... Hay gente rompiéndome la casa... Mejor que es la casa, no? ¿Dónde? 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 Le están dando a Jani, eh... ¿Dónde? 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 ¿Dónde están ustedes, chicos? Bueno... ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Julio? ¿Dónde está Janice? ¿Quién está más jugado? Yo soy re muerto... Perdóname, salvador... Tengo miedo... Julio, pero si estás ahí, boludo... Vivo... ¡Me tengo acá! No, me mato Mori Lo importante es intentar, guarda Jani Trampa, trampa Mirá la papusa que se clavó El Juli Ese era yo El Juli Ahí viene Ahí está, en la escalera No No pasa nada, salvador No pasa nada, salvador Matalo, kill em, kill em No importa, lo importante es intentar, ¿no? Yo me cago de rica Me gusta como quedan todas las armas así verde azul, ¿no? Ah, se fueron todos, ¿no? No, no, no Es plasher Plasher Escuchame, Jani, viste que dice, escuadrones completar Hola Hola Ahí, ¿no? Claro, eso, eso Total Maxi Maxi quiere jugar con ustedes, él sabe jugar, yo no ¿Quién? ¿Quién? Eh, Maxi Hola, Maxi Ahora, cuando pierdo, juega Enter, la emoción ¿Quién es tu marido? No No, mi hijo Ah Tiene tu edad, Juli Claro Va a ser mi novio, eh Habla mucho, ya te aviso Toma, guachín, te va Vos agarraste esta y yo agarré esta Bueno, ahora sí vamos a entrar Vida, 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 un ciclo ¿Qué les parece si vamos... Cha-chan, cha-chan Vos lo tomate, amigo Lo roto Atún en el tortuoso Acá Vamos acá, si querés Allá Guacacería o colesterol Vamos a Ciudad Comercio Ya está, está, está El rojo se está llenando por otro lado Mike dice que cae toda la gente ahí Se está llenando por otro lado ¿Por qué íbamos a ir donde dije yo, hijo de puta? Ve a mi lejos Acá se llena de gente, ve a Che, rojo Rojo Estoy acá Baby, da vida, hay un ciclo Rojo ¿Yani? 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 Sí, estoy acá ¿Pero te fuiste a otro lado, amor? Sí, es que tengo lag Estoy jugando con 20 FPS, boludo Bueno, terminaste el señorío de sal Terminé en otro punto, Maxi Terminé en otro punto, Maxi Sin agré Sin agré Que vida, vida, un ciclo No te preocupes No te preocupes Uh, lo tengo acá Vení, Juli, Juli, vení Ahí vuelvo, bro Vení, la concha de tu hermano Lo tengo acá, Juli Me mató Bueno Ya lo tenés Juli, el amigo Va Un hijo de puta, boludo Dejaste de tirar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, me están cagando Para reter La verdad es que ya llego, pará La verdad es que ya llego, pará Me está cagando, estoy dentro de un montón, Shani, eh Seguro que soy Ah, yo me meto dentro de la casa Ahí Lo tenés ahí dentro de la casa Sí, el otro lo tenés ahí, donde está Ahí, ahí enfrente Uy, son dos ¡Upa! 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 Upa ¿Qué pasó, Juli? Ocho horas poniéndose bondaje Ahí te van Lo maté, lo maté Qué mentira Ni lo viste Me muero si lo matas Me muero si lo matas Podía ser Te tenía fe Hola Hola Tengo un auriculare de mierda No escucho nada Hola mi amigo ¿Cómo estás? Hola Maxi ¿Cómo estás? Hola Maxi Bien Bien Maxi sos el creador de la partida La tienes que mandar vos cuando Juli ponga listo Sí Hay un crack en el juego Maxi Maxi Hay un crack en el juego que va a ganar todo Hay un sabor Esa más pobrecito Sí Mato Baby la vida de un ciclo Baby la vida de un ciclo Mato Mato Plata Daniel tiene que ser una partida buena Sí Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Mira mis pasos de baile, soy un gran! ¿Con qué se hace eso? ¿Con la G? No, con la B ¿Con la B larga? Sí, sí, con la B La B corta creo ¿Dónde vamos? No sé, vamos a ir a comerse o no Porque ya pasamos, hicieron acá Vamos por acá Vamos a ir a donde dice Maxia Dale, vamos, saltamos Vamos al rojo Sigamos Sigamos y allá Está un poco lejos, pero bueno Pero vamos a poder agarrar cosas y vamos yendo Ya no llego Vamos a la isla que está allá al fondo Primero hay que fijarse si no cae gente Ya no llego Si, llegás boludo Saca el paracaídas No llego bro Aquí no cae nadie Genial, tenemos looters No llego bro Si boludo, llegás No llego bro No llego bro No llego de la ciudad 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 Tamo de pared Está en elante Acá hay un un No sale Un bidon, bololo, ya eh Ah, podía tirar con la fiola Estoy tomando una escoguita acá Tomalo, tomalo Estoy tomando una coca coca Como el mundo de la... No, no doy el toro acá No No, no, no El lag es el peor ¿Qué hiciste, gente? Un chotino, amigo ¿Tiro? ¿En serio? No ¿Crees que está hasta arriba? No, no, después... Cuando tiran berlini ¿Ustedes qué tienen? ¿Tienen algo? Eh, hay un lag terrible, bacho No, no tengo lag 200 ¿Te diste cuenta que estamos adentro? No 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 ¡Uy, mira otro tesoro! Toma A ver si usa arma Te doy una de estas, Maxi Ah mira la B corta es Hay que ver para donde cierra, luteemos todo lo que podamos y veamos para donde cierra después Luteemos la casa de mi South Lo tiramos en esta casa de Mr. Shirt No, no te tengo nada ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Ahora! ¡Hay que irnos! ¿Qué? ¡Tengo tiempo todo acá! ¿Qué estoy haciendo? ¡Vamos! 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 ¡Mara! ¡Vamos! ¡Vamos! Ach challenging ¡Vallada! ¡Vamos! ¡Valada! ¡Valada! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vallada! Yo no la quiero la que la quiere. Yo no la quiero. Tenemos que ir para el lado contrario donde ustedes están yendo. Bueno, vamos a cacería con este lojale. Ahí podemos lootear. Si llegamos. Que hay gente. A la izquierda. Vení encontré una bomba de esta bomba de bosque. Escuché, escuché. Escuché los tiros. Soy yo matando a uno. Ah, ok. ¿Lo mataste? Me está haciendo tiro atrás también. Vení porque si no no llego. Está acá al lado mío. Tierra muerta. De todos lados. Me venía. Hijo de mil puta. Quedate ahí. Hijo de cuatro. No se puede sobrevivir acá. No se puede sobrevivir acá. Juli. Juli, ¿estás muerto? No, te vivo. Quedate ahí. ¡Que necesito! No se puede sobrevivir. No se puede sobrevivir. No... No se puede sobrevivir. ¿Qué necesitas? La de la derecha, nos metemos para adentro Esta mirá No, esa no Esa no, esa no Esta Esta nos metemos para adentro Mira una bomba de baile, encontré una bomba de baile Si, eso es lo que dijiste recién Ok Vení No Escuchame, vamos a la casa que esta ahí al lado Ok Es que ahí esta afuera, eh Del mapa Vamonos Acá Ya se hizo batalla, eh Vamonos, rapidito Esa escalera Listo, ahora si Vení, dale que estoy Hice una escalera para subir aca, vale Estoy Dale Dale, vámonos Ya fue Porque Yo no quiero llamar mucho a la atención Porque nos van a venir la gente y van a saber donde estamos Porque nos van a matarnos Vamonos No, no, no nos saca vida Si nos saca vida Que nos saca vida Si saltábamos de ahí Si saltábamos de ahí Si saltábamos de ahí No, ok Me están tirando, me están tirando Esperen, esperen Vení, vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení En cuanto quedaste? Ah, te mato Shhh, oh oh Que llegaste por el Team? Por lo menos quería matar a uno, boludo No le hice ni cosquilla Ya es su hermana Ni cosquilla, dice Juli, fuiste el primero que murió, loco Ponete las pilas Y bueno, amigo, me salieron como 15 negros Tenía adelante, atrás y a los costados, boludo Me cogieron Parecía Glew, diría un amigo Me parece que se va a unir Maxi A ver, esperamos el chiste Dicen que por la Xbox se puede unir Claro, es multiplataforma Puede jugar por Playstation, por Xbox Bueno, esperamos el chiste que prende la Xbox y ya no ¿Es redes cancer o el pendejo de metal? ¿Por qué? Había una parte en la que no apretaba la tecla Pero te estaba descansando Te tiró una bomba de baile Baila, baila, baila Aprete la mamá, mirá No, es peor que yo, boludo Y todo es peor Listo, Juli tiene que poner vos igual, eh Ya sea, amigo, no vamos a esperar Maxi Si, si, pero igual, por si acaso poneme listo Ah Bueno, pará, voy a agarrar el celular que lo deje cargando A ver, quiero un Lo bueno que soy Bueno, no sé cómo es, así que después me pico cómo es para que fue Andale, Juli No sé cómo es para unirlo, así que más da igual No sé cómo es para unirlo, así que más da igual ¿Cómo que no sabes? Sí, no sé cómo es para que se una él ¿Y qué ha salido en buscador de grupo? No, invitar, lo invitas, lo tenés agregado Se siente bien, la boluda No, es que... No sé, no entiendo Apenas se debe apretar para correr en este juego No sé cómo se hace, no veo ¿A dónde vamos? No, vamos, piso picado ¿Por qué siempre hay lugares cerca del pozo, boludo? Pero vos querés caer por acá atrás, boludo Vamos acá Vamos a ir donde marcaste, dale, vamos ¿A dónde? ¿A dónde? No veo acá del azul Acá, donde marqué, hay violeta Vamos a ir a comer, ciudad Buah ¿Quién es ese, boludo? No, no, ya te me tiré, ya me tiré No habla nada, Juli Está cayendo uno antes que yo, eh Están cayendo tres antes que yo, eh Cambiemos, cambiemos, vengan, vengan, Juli, no Vamos acá al lado del agua Vamos acá al lado del agua Pero uno solo cayó No, cayó en cuatro Y bueno, vamos a matarlo Vení, vení Eh, ya caí yo No veo a nadie yo Eh, no llego a ti, eh Llego acá nomás Te estoy viendo, bolada, si llega ¿Verdad cómo estás? Al lado mío está Una diger, me tocó Una diger, me tocó A ver, me tocó un par de tiritos No, caí al lado de un tesoro Pura pelotudeces Pura pelotudeces Pero tengo vendajes No me tengo un par de tiritos No me tengo un par de tiritos ¿Hay algo? Sí, ¿una sola? Tengo un par de tiritos No tenía un par de tiritos No tenía al lado Ese es todo un team, guacho, me van a violar Y vos quedaste solo Encima quedamos fuera del círculo Pero nosotros lo matamos Kuli que flasheó, lo matamos fuera Sí, estoy re muerto Ah, el saludo a Cristóbal Peche Mirá, son los cuatro negros disparando a mi ¿Viste el hijo, Ani, boludo? Pero estábamos cayendo ahí, amigo, y te fuiste para otro lado cuando yo ya estaba cerca del piso, boludo Tiene que ver, yo también, volví y Ani volvió y estaba al lado tuyo Y llegó al lado negro Bueno, ¿qué hay que decir? En Battle Royale, Paco, cuando llegaron antes, llegaron antes No sé qué va a Battle Royale, la verdad Ya estás jugando, hijo de puta Ya sé, boludo, vete a empezar, no sé Lo que he jugado al Pug ¿Juegas al Pug? Yo lo tengo Espérame, boludo ¿Cuánto necesito, eh? Ah, no llego Ah, no llego Tiene que empezar tu mierda todo atallado, siento Que acá hay una máquina, Ani, eh ¿Una qué? Una máquina esa que tira cosas ¿Qué pasa? Perdí en un juego Ahora ven ¿Dónde estás, Ani? Enfrente tuyo Tenemos que movernos, eh Si, falte, vete Escuchame, que no querés aprovechar la máquina esta, ¿no tenés? Acete 200 de oro y se compra la protección Protección Tengo escudo yo 200 de oro, 200 de madera Yo ya tengo escudo Ah, ¿tenés escudo? Si Estoy en el agua en la lancha yo, eh Quiero llegar a... Uy, falta... ¿Llegué? Ya llegué Creo que hay un arma por ahí Un subfusir táctico si necesitas Eh, pará Voy a tirar esto Voy a agarrar esto ¿Por qué solo puedo tomar dos? Es así en el juego, no sé cómo es De los chiquitos, dos nomás Vení, man acá Me quedé sin madera, eh Te ves, tenés como dos mil de madera, te ves ¿Quién? Oh No, boludo, tengo 63 Me lo gasté todo para... Comprar protección A ver si te pasó una guerra No Se están tirando ahí Se están tirando ahí La concha... Si Re van a interferir acá, boludo Vení, vení, vení para acá que te culo Hay dos o tres, eh Ah, bueno, boludo No La puta que me parió Igual la quiero ver, a ver ¿Qué onda esta piba? ¿Cómo hizo papiama así? Ah, ¿no hay cámara de la muerte? Lo que hemos podido ver Dale, ya ni Que propaganda de mierda Y por equality van ahí todos, tu cumpleaños Y... ya te y no quieres ¡Gracias! ¡Gracias! Le dije que no podía llegar Fafafa y se ofendió Ah, es que vuelvo yo sola y hasta allá ¿Cómo hasta allá? ¿Vos no vivís al lado? ¿Al lado de dónde? ¡Gracias! No, dejó ¿Querés que...? Vamos ahí donde dice Juli para que entiendan por qué no hay que ir ahí Pero ustedes tienen que aprender a jugar, muchachos Ya está, ya está, ya me tiré, vamos, vamos Yo ya estoy llegando, eh ¿Cómo saco el paracaídas? Con la barra Que buena pizza, loco Que buena pique Que buena pizza Tengo a alguien al lado Joder puta, ven acá No, acá sí, me mato Vos sabés que me matan ¿Y si? No Y si, boludo ¿Y si? No tengo arma, no tengo nada Yo tengo dos Voy hacia vos Que chochito Te robé el arma a uno, me cago a tiro al otro ¿Y vos querías venir acá? Acá al lado mío ¡Ah, bueno! ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? ¿Entendiste Juli por qué no? Si amigo, venga Es que yo fui un solitario Eso para gente que la tiene grande Juli Si Si Como yo Poné listo, listo Vámonos que había el pirocho, eh Menos de 15 segundos Menos de 15 segundos creo que duramos Se pone un corazón el putito, viste Jami En editar emblema, como decís editar, ¿qué? ¿Qué? ¿Dónde quieren caer? Y a mí me gustaría ir a... ¡Acá! Saltemos Mirate ¿Yanny estás con nosotros? ¿Yanny? Sí, estoy Me olvido de la tecla, boludo Ah, que vos lo tenés configurado Para apretar una tecla Eh, sí No sé Si querés podés hacer que no esté configurado Uy, cayó uno acá conmigo, eh Dos Sí, estoy viendo Tres allá enfrente Cuatro Oh, si viene complicada, gente Seis, siete, ocho Ya ni vamos a darle Ya murimos Sí, boludo, no tiene arma Ya ni ese soy yo Tiene arma No te estaba queriendo curar Estabas picando a mí Erí, Erí, Juli Que se quedan sin marchar, guacho No duramos ni 10 segundos No Nos deja vivos para que vengas vos Vení, Juli Hacé milagro, salvándome Morí, te gato Dale, Juli, que van a venir la gente ¡Ah! Mira con el pico, boludo Lo mato, lo mato ¡Achú! Está solo, Juli Che, boluda, nos recagaron Bueno, ya... Ya nos va a salir No 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 Olvidate, sí Ya nos va a salir En alguna no va a salir Están malos o no podemos ser Horrible eso No somos, somos Horrible Joder, mierda Bueno, chicos, vamos a soltar Y yo juego un par de partidas Y me enojo Yo vuelvo al CS Sí, dijo Ya, no vengo con la concha de tu madre ¿Lo configuraste, Johnny? No, no Qué buena pija Dime, da Yo no sé si vayamos acá para que no te mate nadie Vamos acá a la ribera de Pipi Vamos a la ribera de Repipi Dale, más lejos, querés Y después nos vamos fuera del mapa, si querés Dale, uno Dos, tres Saltamos, va Ahí está Eh, eh, ahí está Eh, eh No llegamos ni la... Sí, boludo A todo el lado del mar No llegamos allá, eh Sí, boluda Si querés, mirá Abran el paracaídas ahora Y vamos por el paracaídas Para cuando llegamos Se murieron todos A ver Eh, no llegamos Julián ya cayó allá abajo Nada que ver ¿Cómo allá abajo? Yo estoy más arriba de... ¡Qué hago! Llegamos, retraso ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Re tranqui, llevo! Yo no llego Sí, con el paracaídas Llegamos re tranqui Nunca miren para abajo No nada más ¡Uy, yo estoy mirando para abajo! ¡No! ¡No diría nada! Ya se murió uno Vivo unos cuantos, mirá Viste que llegamos, ahora sí Me salió en el paracaídas Pero sí que llegamos ¡Uy, ey, ey! ¡Y el otro lado me fui! ¡Tepeple, 911, 911! ¡Agué! ¡Uy! ¡Es estos servidores de mierda! Se murió už omega ¿Cómo? Mucho omega No... ¿Y? ¿Llegamos o no llegamos? Ah, quedamos la loma peludo, ¿no? Narnia Bueno, lo tiemme y nos vamos, boludo Si, si, chochito Que arma de mierda me toco Tengo un lag de la puta madre Bueno, le voy a robar la arma a esta Yankee Está distraída, básicamente Toma, Juli, toma, toma, toma Casi es Aca tiene un lag de oro Las velas son mías Tengo las líneas mías, boludo Las velas son mías Cuántas balas tienes? Te doy ¿Tenés mucha bala? Eh, no sé, 66 creo. Podemos matar que está en nuestra casa. Ya no, bot. La casa no va a quedar mucho. Se va rompiendo todo. ¿Qué es esto? Uy, un botiquín. ¿Alguien queda, botiquín? Quedamos en la loma del orto, me parece. Sí, sí. Arnion. No sé si estoy botés, aprovecho para hacer... Si alguien quiere, Jenny, ¿no querés vos un botiquín? Llevalo, después me lo das. Porque tengo botiquín y vendaje, así agarrunarlo más. Ahí voy, pará. Un botiquín. Pero... de mierda estás. Acá. Acá. ¿Qué querés, botiquín o vendaje? El botiquín, toma. El que quieras vos Oh, la granada no la agarro por un pase Ahí tienes granada, eh Vamonos, vamonos, dale Alguien agarro escudo o algo Si Si Vamos, Ari Bueno Voy Uh, me parece que no llegamos, eh Si Vale Escucho pasos por todo lado Y yo estoy atrás Y ya han instalado tuyo Ahora no puedo perder Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? En la caja No puedo perder Por si acaso... Másir No puedo perder No puedo perder Creo que acá tenés una... Una posión más grande, Dari ¿Una? La poción es esa, el escudo Esa que está ahí adentro Si, esta Acá Acá, vení Para que no tengo Mira esa arma, va Auriculares, mierda, te juego ¿Dónde, Jenny? Afuera, boludo, te estoy esperando Ah, boluda, no lo veía Tomá Eh, pará Acá ya hubo gente Vino, saque, soli Vamos para el pudor, eh Dale, boluda, hay que correr un minuto Ah, rompe Me escucho gente, eh Espero que tienen un sniper Es que recién cargó Julio Esto no creo que hay nada ¿Tienes un sniper? No Está acá, está acá adelante 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 Ahí lo vi Sí, adelante a mí ya está Sí, lo vi, lo vi Sí, lo vi Trae al árbol, se fue Está en el 105 Esperá, no te muestres, escuchen, no vayan por ahí Uuuu, la tormenta Corran, 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 corran Corran Uuuu, la de sniper Me quedo con esa, Marruski Pum, el botiquín es mío Quedaste con todo, papá Eh, yo quiero esto Ah, y tengo un tiro Dígame que tienen balas ¿De qué? Tengo un tiro, boludo ¿Para qué me sirve algún tiro? El sniper A ver Tomá, ¿lo crees? Yo tengo, toma Ahí se me Bueno, ahora tengo 25 Ahora sí Está en un piso picado, hay miedo Ahora me siento mejor Che, para, para Eh, no Ahí Ahí no Ahí no Tienen que estar los compañeros de eso, Ari, no te quedes Pero se murió al Tokio o no Sí, me está tirando, eh Me está tirando arriba de la montaña Uy, ¿te quedaste solo allá, boludo? Boludo Esa de hechugo Lo maté De un tiro del sniper Ah, no, herido Matelo, matelo Está acá, está acá Está acá, está acá Está acá arriba Ahí, eh Me mató Ah, ¿lo maté? Lo mataste, me voy a correrlo Lo maté, lo maté Sí, hay otro, hay otro Queda afuera, boludo Me dejaste afuera No No, me están matando Me mataron Ahora que me están matando Editalo, boludo Que me está haciendo mierda Con el sniper, amiga Me va a reventar a una sniper Yo estoy con el sniper, apuntando desde afuera Curala Podés poner editar con la G Ya sé Pero tengo miedo ¿Viene atrás? ¿O me parece a mí? No sé Bueno, hay que movernos, gente Creo que hay uno Trae la casa, eh No sé a dónde me pegó Oh Un rifle epic Me voy a romper la pared para salir Pero no puedo salir Me estoy yendo, eh Dale, Ari Está solo ahí Sí, pero ahora sí nos llegamos Corren Sálvese quien pueda Jani, la gente está muy loca No, no te lo puedo creer Te mataron ¿De algo? Vamos, pico Jani, ¿tienes cúdito o no? Yo voy a tener cúdito Lo chupo a la tormenta Ah, no Encima me empecé a hacer el pro, boludo A saltar en el aire Creando Creando puentecitos Para que no me duela ¿Sabés cómo me caí? Sí, yo hice lo último Jajaja Quedé con 47 de vida Ya, haciéndome el pro Me recayó el pinocho Esto es la tormenta Llegamos, Jani Seguí la línea Que llegamos tranqui Igual tenés botiquina Así que no te preocupes Yo no llego, eh Hay gente por acá Yo no llego, me parece Sí, bolada Tomate botiquín No llego, no llego No llego, no llego No llego Lo quito soltando acá Con los poderes esos Uy, no, no, no Llegué, boludo ¿Vos estás disparando, Juchito? No, boludo No sé dónde nos están disparando Pero nos están disparando Creá algo Cubrite La concha de tu hermana Tomate Esperá que no tengo Baje a uno Uy, están acá abajo Están acá abajo Son como 10 Voy a ponerle en Aper Sabe cómo le doy ¿Dónde es abajo? Decime el número Armate una defensa, papi Ah, no le hay ni un tiro Ay, me mataron Gracias por la ayuda de equipo Al lado, al lado Atrás tuyo, Jani Jorimos los tíos Sí, sí, boludo Si sos un peloteo Mirá vos, boludo La que nos viste Moroso, eh Teníamos toda, boludo Ya esto, hermano Eh, loco Había como 10 personas ahí, boludo Boludo, pero cubrite No te regalés así Nos regalás a todos Si estamos todos juntos, papi Ay, vení así Hijo de perro Un hijo de puta Vos sos el líder, Julián Ahora que aparece Encima de eso Vale, Juli Oh, oh Sí Te cao el Pinocchio Chico Creo que me quería hacer una lecita No hay cacao La tristeza No hay cacao No hay cacao Gracias Gracias Yo soy una chica No la puedo ver Bueno, viste que en esta fuimos lejos y duramos más Ahora Vamos a hacer algo espectacular ¿Qué te parece si vamos a ver? Pueblo de Tomate Sé que no es lejos Pero sé que te va a gustar Intentá caer lo más cercano a nosotros posible Se tiraron varios, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, pero tiraste de clavados Mirá que atrás tuyo viene alguien Yo caigo en el tomate Entramos al tomate de una Copamos el tomate, copamos todo Dale, que vienen, dale, dale Todos al tomate Jani, Juli, todos al tomate Ya cayó uno, ya cayó uno al tomate Creo que va a tener uno ahí Hay uno en frente ¿Cómo vas, Jani? Uy, te cago Ah, no Nah, me pegó la bomba Yo te juro, yo te juro No sabía si el potri estaba encendido Agarraste arma, Jani, todo Falta uno ¿Y Juli? A ver si me revivir, amigo ¿Dónde estás? Estás remuerto, Juli Se fue creer, boludo Me pegó una bomba en el tobillo Si, ya necesitas armas repetidas ¿Querés? Estás medio repetidas Voy a sacarme la escopeta que tengo de tres tiros Y voy a agarrar ese Estamos adentro del círculo No, 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 no No quiero dejar nada de este No te aleja, Jani Acá tenés venda, si quieres Y acá en la capa ¿Sabés que? No me pusieron un tiro Si, pero para que lleve No, pero estaba pensando recién ¿Estás loco, no? El tema es que te focusearon a vos A mí me salvó de esa Y yo que estaba con una escopeta al lado del chabón Y no me vio Tengo un fusil de casa ¿Lo querés? Te lo puedo cambiar por una de estas Amistralladoras que tengo New SQL La compa es con una escopeta Ya tengo Tengo una escopeta Y una de estas Lo tengo Yo tengo No, no No, no Es que hay Amistralladoras que no La scopeta No se para que haga tantas maderas y no las he usado Pero cuidado, pero si de golpe tenemos que correr, no es decir, hacer las escaleras esas locas y nos vamos de ahí hasta San Pedro No le estoy dejando nada, eh, al orantecero No le estoy dejando nada, no? Es todo lo que hago en realidad Vos tiraste? Te estan tirando Epa, epa, no, no Si Son 3, Dani Bueno Nos cabio el Pinocho, se podría decir Y no exploto la bomba que tiré Quedamos 16, viní un poco a Shani Lo importante es intentar La aposta es cuando nos empiezan a tirar, eh, empezar a crear fortificaciones No se ve Shani ¿Si te ve Shani? Shani 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 Hey Yany Shani 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 Hey Yany Hey Yany Hey Yany Shani Shani Hey Yany Shani Hey Yany ¿Por qué Shani es el único hombre y nosotros dos somos mujeres? No sé No sé Shani 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 ¡Ey Yany! Esperemos que Yany conteste Shani Shani Por si acaso Por si no contesta vamos aca bache, por si no contesta Gianni, estamos esperando que contestes no saltes boludo, no me tiré dices que había naranja ya está troleando que hagas lo despedido capaz que el marido no me trolleee estamos jugando no me trolleee No, no soñeeee Che, tenemos gente aca Donde estoy cayendo 285 Que oye Tenemos dos Lo tengo ahí al lado Lo tengo al lado mio Entro, decí que no me vio Voy hacia vos, voy hacia vos Veni Juli Va a salir de esta casa Oh Esta aca Juli Se esta tirando de la casa donde estés Acá Acá arriba boludo Nada estoy muerto Nos mataron Por todo lado loco, por eso no me gusta este modo de juego Hay 15 personas en todo lado La concha de su madre Me mataron Confiamos en que Gianni gane la partida Ah Ya Se regalo Un montón de gente cayó Un montón de gente cayó boludo Y atrás también te tiramos Y atrás también te tiramos Juli Haceme caso a mi Si No deje a más lugares Alta mochila me dieron guacho Mirá esa mochila papá No Una mochila Una mochila 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 Dijo que no nos escucha hasta allá Chani 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 No puedo hablar, dice Chani Hey Shani Shani Dice que no puedo hablar Shani Shani Hey Shani Shani Ahora he iniciado Shani Shani Hey Shani 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 Bueno vamos una cosa Eh Shani Bueno ahora aprovechemos, juguemos nosotros Ah na que Aaaaaa Que raro Me da 240 FPS Que raro Ya 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 Tengo que hacer Eliminaciones con su fusil Y acaba en el top 6 en el cuadro Ya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Nadie quiere una K? A derribado, matalo, matalo. Vení, 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 que no sé dónde está el otro. Sacate con esa arma. Estoy yendo hacia ustedes, eh. Quedamos adentro del círculo. Si no llegas a agarrar el trampolín, agapísame que te doy algo. Hay que temblor, hay que temblor, hay que temblor. Una poción. ¿Pueden creer que yo todavía estoy con... Solamente con el pico? Es una escopeta igual. No te sirve. 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 No me sirve. No hay nada. No hay nada, boludo. ¿Una cueva? No, ni sabía que había una cueva Acá hay una escopeta que le quiera Acá tienen pociones, el que quiere pociones Yo no tengo nada Ya ni, vení Vení Ustedes que me ven desde allá Uy Ustedes que me ven desde allá ¿Ven cómo va desapareciendo todo el edificio? Ustedes que me ven desde allá Si, una diga, te metería un pie en la cabeza Te dejaría la cabeza hueca La cabeza hueca Me estoy bajando el edificio Me estoy bajando el edificio No me diste, haría la buscada de esto entonces Yo no, estoy bajando el edificio Yo no, estoy bajando el edificio Mirá, hay gente Nunca vino I see dead people Allá lo ve ¿Dónde está la torre? Por la torre están Están arriba la torre De hecho Le meto un tiro con la diga No me la juego Es una chisla Ah, ahí lo vi, lo vi, lo vi ¿Qué estás buscando? No puedo traer arriba No, estoy haciendo que desaparezca el instinto No, dispare ya No, estoy haciendo que desaparezca el instinto Rompe árboles ¿Qué? Rompe árboles, no rompa todo el departamento Es un tiro Vente desde allá, lo que estoy haciendo Estamos al lado tuve Ya papu, te desapareci Te black, te black Te desapareci Creo que cuando termine de desaparecer esto, voy a poder tirar un edificio entero Si llegas, si no te matas Si alguien está creando arriba mío Si no te dispararon No, no, no ¿Tienes vendas? No No sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde Pero volvés, venid, no estoy chichado Ya lo vi, ya lo vi No puedo volver, tienen re fichado Uy, acá atrás Ah, dale, estaba acá atrás mío Dos, tres Boluda Me mataron Si, si, si estaban acá Pero me mataron de un tiro De sniper Estoy adentro del edificio Juli, vení Juli, entrá Es un cheater Me mataron con un fusil, boludo Me reventó la cabeza el piloto Es un cheater Dejate joder, boludo Lo reporté Lo reporté El que me mató ¿Sani? ¿Hola? ¿Sani? Eh... Ocho todavía ¿Cómo ocho? Boludo, lo reporté ¿A quién reporté? El que me mató ¿Porque? A 58 metros lo mató a uno No sé quién era Ah A vos me parece Si Boludo, a mí lo que me hizo Yo estaba dentro de la casa ¿Qué canta si vos rompiste toda la casa? Bueno, pero estaba en el medio Justo rompiendo la parte del medio Y me mató de un tiro Me mató de un tiro Después estaba en la escalera Donde no me podía ver porque tenía todas las paredes Que me cubrían y me morí Y apareció el chabón Con una escopeta re lejos de mí No es así Le pregunté por qué y me dijo No hay por qué Me mató John Wick Ahí también De arriba de la montaña me estaban quedando a tirar a mí No hay por qué Dice que está lloviendo ahora Dice ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Chaco, ¿no? ¿Eh? ¡Este paje de... ¡Aaah! 1, 2, 3 Lo bueno es que esta el Wolfstein 2 hermano No llegamos eh Llegamos, llegamos tranqui Si querés abrimos el paradigma Se tiene que descargar el Wolfstein 2, esta muy peor ¿Cuál? El Wolfstein 2 No se, nunca me gustaron los Wolfstein Ya te dije que yo le pate el fin 1 No, boludo, puso medio chochito Matar nazi no te gusta amigo No, por el nazi Me vas a jodir entonces hijo de puto ¡Ahhh! Este que llevábamos, ¿Retlantina? Que lugar de mierda que elegir Oh, todas las porquerías que hay acá ¿Qué te dan de comer en tu grasa, amigo? ¿Que me dan de comer? No, papu, yo me doy la comida Oye, me dan de comer Eso es cuando no había matado a nadie Igual lo decían porque son medio chochitos Capaz de comer la comida vencida Acabo de agarrar una super pota que me dio 50 Y tengo el arma del siglo Me tocó cascar, guacho Tengo una... Pequeña super ametralladora de oro Si No hay poque, eh ¿Alguien quiere un arma? Bueno No hay poqueña Creo que hay uno, la concha ¿Qué? ¿Hijo? Hay uno, hay uno ¿A dónde? ¿Dónde? Acá donde estoy yo ¿Tenés armas vos? Mira esta belleza Aca, ataca, ataca Mira esta belleza Perdón Me emocione Che, hermosa esta arma, boludo, dejate joder No, boludo, tenía 60 tiros, quedé con 28 Agarra esto Gracias, Yanny Lo tenés de toma vos, Yanny Tomalo vos Yo la tengo Esperó No, se está falopeando el otro No, se está falopeando el otro Bien Pociones De que de que era No sabe, pero Llame a la 911 que yo los rescate Que hermosa la arma La que era Que hermosa la arma Que hermosa la arma ¿Encontraste ahí o no? Mira ahí Tu copa Ahí tiene, vale Escopeta Nada ¿Agarjaste la poción, Ari? Yo tengo una de 50 ¿Escudos? ¿Vos tenés? Yo ya tengo 50 Sí, sí, sí No puedo. Se ha alcanzado el límite de los pequeños, pero yo no tomé ningún pequeño. No podés tomar pequeños, boludo. Cuando tenés 50 no podés tomar pequeños. ¿Quién no tiene escudo? Yo estamos lejos. Ah no, no tanto. Che, ¿ustedes tienen escudo? Si, si, si. 200, 200 de vida tenés. Con la mochila que tengo atrás. Si, si me muero, boludo. Llega, viene la... ¿Tormenta? Vamonos. Vamo, 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 vamo a la derecha. ¿Cuánto tiene madera? ¿Cuánto tiene ladrillo? ¿Cuánto tiene metal? ¿Cuánto tiene metal? 243. 371, 10, 31 yo. Vamos, acá hay metal tirado. Acabo de estar en un bosque entero, boludo. En el bosque entero. Che, ¿sabes qué me parece? Eso es puto. No, no me parece eso. Eso es así. Eh. Un rifle spam que estoy guardado. Eso quiero. Ven acá. Ahí arriba. En el bosque. Donde está Juli? En la casa aquella misma. en esa no, en la otra la que tiene el árbol no, en la otra en la otra bro, en la otra mira bro, veni veni bro veni bro veni bro me voy me voy a romper esto para poder pasar arriba te dan cuenta que están afuera no? si, bueno, pero faltan 56 segundos otra pocion, quien la quiere? que cosa? otra pocion ya tenemos boludo pero te puede tomar otra de 50 boludo ay, tomala no, yo la tengo 200 de vida yo tengo 50 tomala shani shani ahí la tiene, toma yo la tomo ahora, pará, ahí voy bueno, tomala shani, dale apurate hay muchos enredos trabajando 3 cuadras hay muchos enredos trabajando 3 cuadras la tormenta la tomaste? che, tengo un C4 te le he dirigido, sirve? va, un C4 pañaca, ahí adentro ahí voy, ahí voy me están tirando no, fui yo fui yo ojo de la tormenta por qué? bailo? venia a buscar la pocion rápido ahí voy, boludo estoy yendo ahí adentro está me están oyendo bailar ahí adentro, vea ahhh p*** pobre 580 tengo de esta bomba que te tiré es una bomba que te hace bailar me dejaba, alguien tiene balas para francotirador, no? no, no yo tengo 6 lo queres? dale, me sirve ahí tenes yo no bajo la señalera, solo voy a romper el piso ahhh agarrala ah, donde estaba yo agarraste? donde es donde estabas vos ahí arriba, boludo un bidón, gato un bidón, nadie quiere botiquín para llevar ¿quién ahí? si querés que lo lleve, dame acá adentro un camión está, vení sabés que no encontré acá estamos en la loma del orto, te aviso bueno, si y empezamos a correr para allá dale, nos quedan 54 segundos corremos directamente pero el camión es uuuu boludo como hacemos para llegar raro guachín gala gantar waaat gala gantar waaat maaareii vos sabés por como me llaman a mi? derra trer che dale dale, no nos frememos en nadie que no llegamos boludo Oresgan me llaman a mi Famoso cola loca Hay que evitar las caseras Ya esta boludo, somos los ultimos boludo que estan corriendo Y vos casi corriendo con un pico Y con que quiero que corra Te van a meter un tiro en la cabeza Ay a la mierda 5-3 viene la tormenta Por aca ya paso gente Un monzano No me hace mas lento si pongo un arma Para correr Si esa no se Para mi con el pico corre mas rapido Que estes con esa arma boludo ¿Cual? ¿Con la de oro? No, la grandota esa Es hermosa Es lo mas parecido a kurikevi Eh No me ha parecido a guance Aaaaaaah Y si empezamos a correr para la derecha Para no ir tan... De una Vamos, vamos recto Vamos recto sin miedo Vamos recto sin miedo Vamos recto y a romper recto Vamos recto y a romper recto Vamos recto Vamos recto y a comienzo Vamos recto a que hay una En el 300 Y se cubrió en la casa Está allá, está allá, está allá ¿Lo ven? No Venga, venga, venga Todos están cayendo en el saltador ¿Dónde? No dispare, Potri Yo no disparo No disparés que todavía tenemos que seguir corriendo Estamos re lejos Te están tirando a vos, Juli Intentá no mostrarte, los tenés a la izquierda, pa Yo sé, bro Vamos, vamos, sigamos de largo, sigamos de largo Que no nos importen ellos Que se vayan a la concha de su madre y se peleen entre ellos Bordito puro Vamos a quedar campeón hasta que llegamos Contra otro equipo ¿Sabés cómo estamos? ¿Querés que ponga C4? Ponga C4 ¿Querés C4 para poner vos? No La concha de tu madre ¿Sabés? ¿En esa casita del medio cómo me quedo? Aca Yo no voy a agarrar la venda Me perdí Agarré Yo iba a agarrar la venda pero al final dije que no Ah, yo no sé cómo es esto Voy a poner una escalera porque no entiendo Corre, bro ¿A qué corre? Hay una construcción acá la derecha Acá debajo ¿A qué le tiras, Juli? Al chavo Estoy re atrás No se mueve Dale, boludo, vení Que Julián está solo Corre, 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 corre Había otro, había otro Yo mate a uno Vení, vamos, vamos, vamos No sé dónde se fue la... Yo no sé, yo hice explotar la C4 Mirá que si no le hice pelota, pa Nos vemos, Charlie Yo voy a cambiar de arma porque ahí están y quedan 15 Me la cagaste, me la cagaste de una manera Si, el botiquín, chico Chavo, tiro esta arma con la que lo maté y agarro el botiquín Nos vemos Uy, mirá, acá está el francotirador también Temble, 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 temble Tres, guachi Me siento re potre Ya me llame el T9 Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba de ahí No, si se saca, se cierra el punto, boludo Pero de acá, o arriba de allá Hay que hacer una construcción rápido Te le hago el toque, pa, querés que te suba, vení, vení que te llego Che, hay una cosa azul ahí arriba, ¿qué es eso azul? Un eye drop, está cayendo un eye drop Sí Hay un eye drop ¿A dónde? No, no, no siga mi construcción, Johnny Ah, no entiendo nada, boludo Yo soy horrible haciendo Tiraron, tiraron Allá vienen, allá vienen Me caí, a puta madre Allá vienen, allá vienen Se me laguea todo, la concha, mi madre No, amigo, alto, laja ahí No, salvame, vení Me puso un tiro Adi, ¿dónde estás? Arriba, arriba Donde estaba el eye drop eso No se acerquen a la... Agáchese, agáchese Venía volando, va a caer por acá abajo Menos mal que agarré ese botiquín Está acá al lado Menos mal Está acá al lado, bro Sí, sí, sí Dale, me está tirando arriba, boludo ¡Dale! Todos los negros entraron ¿Cómo hizo para llegar tan rápido, boludo? Todos iguales son, boludo Todo el equipo entró ¿Cómo hicieron para llegar tan rápido, boludo? Estaban en una montaña, boludo Mirá los que pelean estos tipos, boludo ¿Y cómo sabía que estaba ahí? ¿Concaten en una montaña, boludo Lo reporté La última, Adri, dale Lo reporté ¿Por qué, boludo? Lo quedé espectando, boludo Y el chabón sin siquiera ver al otro, boludo Agarra, pone francotirador Con un tiro, mata a uno Estaba a 500 metros en un árbol debajo Lo deja herido Ni siquiera punta Cambia de arma, pone tres tiros, lo mata Con una ametralladora normal No puede ser que haya cheateros en este juego, boludo ¿Cómo puede ser, boludo? Ya te jodé Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver saltamos en tres saltamos en dos saltamos en uno fuimos ocho y medio ¿cómo se pasa? oh y hay gente le metí un escopetazo de ocho de vida y le saqué uy tengo gente acá enfrente yo lo único que agarré es el botiquín no le pega boludo malo que soy uff me está tirando ¿lo mataste? no 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 me voy a matar me voy a matar ahí adentro venili cuidado para si 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 no me va a salir la pared me fue están acá adentro Shani al lado tuyo guarda ahí otro Shani sal queda partidando a los locos ¡ah! te acabo boludo al lado tuyo todo tu salí de atrás ¡saltar conditioning! ¡Eso es mierda boludo! Jajaja Jajaja Que hijo de puta, vení a revivirme eso Jajaja Dojeste boluda ¡Mate 2! ¡Mate 2! Y Juli siempre mirando, ¿no? No, pajero, si me hubo matado, yo estaba llegando Joder, me hubo put Tomo, Johnny, querés botiquín Tomo AAAAAAAA Igual te lo dejé viste y digo nada, no lo voy a sacar de la muerte, si no me acabo de putear Hay gente de serpiente creo Si necesito armas que no tarden un huevo en tirarme AAAAAAA Matamos a todos su team creo Si todos AAAAAAAA AAAAAAAA No se como se construye con ladrillos AAAAAAA AAAAAAAA Yo tengo un flanco tirado ahora Quien tiene flanco tirado Yo no tengo casi armas No se No, yo tampoco Tengo un arma con silenciador y una escopeta con 4 Tengo una pistola del orto con 5 tiros y... Y no se que es esto ¿Tiene una escopeta? Lo que venga, lo que venga Un arma que tira de a un tiro Un arma que tira de a un tiro O me hago la del mono o perdí Uhhh en pisos picados Te la dejo acá Yo voy a rodearnos Me voy a meter en pisos picados Yo voy a rodearnos Es loco eh ¿La agarraste? Si Ayer hay una construcción en el medio de pisos picados 5 tiros Prevala Y Wancey no está con nosotros Y Wancey no está con nosotros Así que... Wancey Irbala Erichubala Pobre Wancey Pobre Wancey Pobre Wancey Acá te dejé bala Potri Vení Vamos a agarrar Voy a ir a agarrar acá Estás re loco Boa Esto está lleno Algo tengo que encontrar Templeque 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 Está todo re looteado Está todo re looteado Uhhh está todo re equipado Yo marqué el punto ahí en señoría de sale No sé para donde querían ir Yo me voy a fijar abajo en esta casita Si hay algo y... Yo fui y no había nada ¿En esta casita donde estoy rompiendo? Por ahí abajo No Es una pistola del orto No me interesa pero mejor que la tengo Chao No agarré la misma Chao Ahora sí Por lo menos tiene 28 balas Atrás tuyo Potri Atrás tuyo Matalo Tenés gente atrás boludo No me picaste Jajaja Ay que pelotudo me hace volver Jajaja 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 Y Jajaja Y Jajaja Jajaja Me parece que me están disparando, ¿eh? ¿Están disparando? Si ¿Por dónde? Por atrás, pero no llegué a ver porque me fui a la mierda Yo estoy atrás tuyo, chicos, ¿eh? Está allá arriba, arriba, ¿eh? ¿Lo ve? No Decime el número, ¿ves que tenés una brujula? Ah, ah, ah Decime el número 150 Sí, eh, 150 Igual acá tenemos que correr Igual, estoy en la casita Uy, encima tenemos que ir para esos lados Yo te sigo a vos, Julián Yo te sigo a vos, Yanny Yo te sigo a vos, Roberto Vete Tremenda construcción se hicieron los locos Creo que vienen corriendo Ahí viene uno Está ahí Corran, corran, dejen Uy, me puso, me puso Uno solo de los 24 metros me mató Me voy a traer la piedra Ah, no, no, está tirando, no, está tirando a otro lado De atrás me salí Sí, no, me muero, yo me muero Vení, vení, vení Ay, boluda Pero tenés otro a tu derecha A mi papá Sí, ahí te morí Se te cae, te morí Nah, boludo, esto es un pro, boludo Cómemela, a ver Nah, están todo el equipo ahí Uy, qué hago ahora Morí como un héroe, ¿no? Y sí Un tiro Pone de a un tiro Pero bueno, quedamos octavos, boludo Bien Los chicos pro Bueno, gente, no sé qué van a hacer ustedes Pero les mando un besito grande Y váyanse bien a... Nos vemos Nos vemos ¿Qué vas a hacer, Bojané? No sé ¿Vamos a hacer ese? Ah Bueno Dale Ahí te mando un WhatsApp Dale, besemos